Mire, aquí tenemos a Jaime Hernández, mi gran amigo y la verdad que tengo un gran cariño muy especial por Jaime Hernández, que ya lo tenemos, ¿para qué lo hago esperar y para qué se los presento si ya lo conocen más que a mí? Jaime, ¿cómo estás? Me da mucho gusto. Mira, vamos a cerrar el año con una, ¿cuál entrevista? Una plática entre tú y yo, una plática de cuates, ¿no? Un tete a tete, maestro. Justamente. Pues listo, que tú me digas. Pues la arrancamos. Jaime, primero, ¿cómo has estado, Manu? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo la pasaste la Navidad? Seguramente muchos de los seguidores de la familia Sin Censura, de veras, yo luego me encuentro que sí, sí están interesados en saber cómo la pasamos, qué hacemos. Pues somos personas comunes y corrientes, ¿va? Que después de aquí nos vamos con la familia, nos vamos a estar en casa, en Navidad nos vamos a echar un trago. ¿Cómo la pasaste, Jaime? Fíjate que yo la pasé muy bien. Este año, para Navidad, nos invitó, nos invitaron unos amigos cubanos, unos médicos cubanos, de estos médicos que están trabajando para México. La pasamos genial, nos contaron cada anécdota, querido Paco. Y hicimos una, ¿cómo se llama? Cocina Fusion, ¿no? Mexicana y cubana. La verdad es que la pasamos muy, muy, muy bien. Son la sal de la tierra, estos médicos cubanos, son de los mejores médicos que tiene la isla. Los dos, cuando se hizo un matrimonio con el que cenamos, son de estos médicos súper especializados, son intensivistas, son la gente que se encarga de evitar a toda costa que se les muera la gente. Y son buenísimas, buenísimas personas, muy sencillas. Fue una cena muy interesante porque, ¿sabes? Entonces, ellos están muy acostumbrados a lo que ellos llaman el aprovechamiento total de lo que es los ingredientes con que hacen cada platillo, ¿no? Y no desperdician nada, ni la cáscara de nada. O sea, es impresionante, ¿no? Para nosotros que estamos acostumbrados a resolver, en medio de estos tiempos de urgencia, no, pues ya, el postre, compra un pastel aquí. No, ellos no, 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 hasta el postre, hasta el mínimo detalle, lo hacen con sus propias manitas. Y más allá de eso, estar con ellos y platicar de la experiencia de estar aquí en México, como nos ha tratado la gente, la verdad que la pasamos muy bien. Y después de esa experiencia, pues ya nos disponemos para despedir este año, querido Paco. Y un poco con el mismo, la misma actitud del presidente, ¿no? De esta mañana, de esperarlo mejor, ¿no? Esperarlo mejor porque, francamente, yo creo que sí, este último año, el 2003, fue quizá mejor de lo que muchos esperábamos, en todos sentidos. Me refiero en términos de macroeconomía, en términos de economía de cada cual, el número de empleados contratados, la inflación bajo control, una relación con Estados Unidos, como siempre complicada, pero pues ahí la llevamos. Y solamente dos elementos que a mí, en lo personal, sí, sí me pudren un poco, me joden un poco, como es el tema de la guerra de Israel en Gaza y Cisjordania. Y también un poco del grado de impredictibilidad que ha cobrado la guerra en Ucrania. Pero fuera de eso, la verdad es que me dispongo a asumir, a abrazar el nuevo año con toda la pasión que pueda, mi querido Paco. Pues fíjate, Jaime, yo no he ido a Cuba, pero viví cuatro años y medio en Miami y yo vivía, mira, yo vivía en la calle.